... ...Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Una joven ha resultado herida leve en la tarde de este domingo en León Capital... ...al perder el control de su vehículo y terminar volcando en la calle La Torre. El suceso tuvo lugar cuando la mujer sintió la necesidad de rascarse en un ojo... ...lo que provocó su despiste y que el coche que dirigía... ...rozara contra otro turismo estacionado en la misma vía. En ese momento la chica se puso nerviosa y en vez de pisar el pedal del freno... ...hizo lo propio con el del acelerador provocando el vuelco... ...según afirmaron testigos presenciales. Hasta el lugar de los hechos se tuvo que personar la policía local de León... ...así como una ambulancia del SACIL quien trasladó a la víctima... ...al complejo asistencial de León para descartar lesiones más graves.